Ven Acércate a mi ternura Acércate 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 Ven Ven, asómate a cada hora Defiende el beso que falta Toma este abrazo y su aroma Ven, roba el color de la suerte Y acércate a mi garganta Que mi canción puede ver Acércate 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 Se fugó la luz Donde anidar Tu desconsuelo Se fugó el amor Como decirte Ya no muero Y hoy me puedes Tienes de surgir Que el invierno Que azotaste a fuerza De esa oscuridad Que llevas dentro Hablemos con la música La música esta vez Me paro Me paro frente a este tiempo Y me amanece este canto Perdónenme si le falto A la rima o al acento A la rima o al acento Porque organizó la luna Tu llegada Porque aceleró Porque el día es como un duende Que se prende en tu mirada Porque me perdí en tu orilla Y me bebí la madrugada Que se prende en tu orilla Porque tú has dejado En esta guitarra Tu honor a luna llena Tu honor a luna Porque has traído la primavera Porque el universo que nos abraza No tiene idioma No tiene raza No, no tiene raza Porque has traído la primavera Porque atravesaste con tu mirada El techo azul de la madrugada De la madrugada Porque ha traído la primavera Porque se renueva el agua del río Porque tu amor es el canto mío Es el canto mío Porque ha traído la primavera La, 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 la Porque el día es como un duende que se prende en tu mirada Porque me perdí en tu orilla y me bebí Porque me perdí en tu orilla y me bebí la madrugada Ausencia, remoto fantasma que violas las puertas Que cantas, que gritas al cielo esa voz que has llevado contigo Que escribes tú la canción que falta Que siempre nos recuerdas la distancia Contigo, contigo voy Me despertó la vida una mirada Que me enseñó a encontrarme desde adentro Hoy descubrí el sabor de esta tonada dulce y traviesa del aguacero Es que tiene en tus manos el duende tibio de la experiencia Y navego en sus mares anclando vida hasta la inconsciencia Contigo voy, contigo voy Con el idioma de tu mirada conozco el sol de la madrugada Contigo voy, contigo voy Es que contigo soy tonada que vierte lluvia de luna para brigar Contigo voy, contigo voy Contigo voy, contigo voy Guajiro dice Escuchen eso Contigo voy, contigo voy Contigo voy, tonada que vierte lluvia de luna para brigar Y tenernos la suerte Contigo voy, tonada soy Contigo voy, contigo voy Contigo voy, contigo voy Contigo, contigo voy Aplausos